Y la patria nos entrega Nica, Nica, Nicaragua Les pido extiendan las manos para juntar la distancia Mi tierra navega lejos, pero ama tu esperanza Mi tierra navega lejos, pero ama tu esperanza Nicaragua, Nicaragua, con tantas vidas perdidas El pueblo lucha y trabaja por la paz y por la vida El pueblo lucha y trabaja por la paz y por la vida Nica, Nica, Nicaragua Ay cielo de tu país, cuantas estrellas te miran Los niños son tus palomas, la revolución los cuida Los niños son tus palomas, la revolución los cuida Nica, Nica, Nicaragua Nica, Nica, Nicaragua Nica, Nica, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua Tus ojos luchan despiertos desde el mar a la montaña Tus ojos luchan despiertos desde el mar a la montaña Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nica, Nica, Nicaragua Nica, Nica, Nicaragua Un derecho civil y debemos elegir a nuestros representantes, a nuestras autoridades que nos van a representar por los próximos años. Con eso estamos demostrando al mundo que somos gente responsable y evitar que de alguna manera el injerencismo característico de los países que quieren que uno agache la cabeza. Cinco candidatos se enfrentan a la pareja gobernante pero ninguno figura con un alto perfil en las encuestas. Los opositores, sin opción alguna durante esta contienda electoral, aseguran que estos candidatos son colaboracionistas. 4.4 millones de nicaragüenses están habilitados para ejercer el derecho al voto. Este domingo se elige a presidente, vicepresidente, 92 diputados ante el Congreso y 20 diputados ante el Parlamento Centroamericano. 200 acompañantes electorales fueron acreditados como observadores, aunque ninguno hace parte de instituciones reconocidas por esta labor, como el Centro Cárter, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Estos dos últimos hacen parte de organismos internacionales que han cuestionado el proceso electoral que hoy se cumple en Nicaragua. En Managua, Nicaragua, Willy Narváez, voz de... 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 Nicaragua, voz de... Nicaragua, Willy Narváez, 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 voz de... Nicaragua... Nicaragua, Willy Narváez, voz de... Nicaragua, Willy Narváez, voz de... en bilaterales conversaciones con Olaf Scholz y yo podía decir que aquí está el, con el que probablemente se va a hablar el siguiente vez en el gobierno de la República. Y eso me parece que es importante, porque en Alemania se observa lo que pasa aquí y las personas están interesados. Y si tienen la sensación, que aquí hay un buen contacto entre el gobierno de la República y el probablemente el futuro, entonces es un señal de una situación turbulenta. Y eso me parece muy bien. Si me permita decirlo, es va a ser un poco, alguien más como el presidente de la República de 16 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!